¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en FIFA 15 y bueno, vamos a jugar un partido rápido, estoy aquí con mi primo Rubén y vamos a jugar el uno contra el otro. Hola, espero ganarle. Al principio que no lo habéis oído, me lo ha dicho que no íbamos a grabar porque él supuestamente me iba a meter una paliza. Sí, lo he dicho, lo he dicho. No porque te voy a ganar, pero bueno, no he dicho paliza, he dicho que te iba a ganar. Bueno, venga, no pasa nada. Vamos a hacer un Madrid contra Madrid. El tuyo está en clásico. ¿Por qué es tan clásico? Vale, la defensa. Vale, todo ok. Vale, perfecto. Tú de... Vale, yo de local. Deja elegirlo... Sí, deja elegir, vale, perfecto. ¿Qué equipación quieres? La negra. Yo la blanca. Vamos a... Ahí va. Sí, manejalo tú, manejalo tú. A ver, elige. Uy, esta lindación no me gusta. Vale, yo me voy a coger la que estoy usando últimamente. Y yo. ¿Dónde está, cojones? Ahí. ¿Dónde, tío? James, Modric... Yo no la veo. Vale, yo la tengo preparado. Yo no la veo, la tuya. ¿Cuál quieres? Aquí. Esa y luego tienes otra más abajo. No. Esa es la que encima... Esa está más abajo. No. A ver. Esa. Esa. Esa es la que tengo yo. Yo quiero la otra mía. Te la habías puesto, ¿no? La del delantero retrasado de esa, esa. Sí, esta. Creo que te va a eso. Ya está. Ahora, bueno, cámbiate lo que quieras. No. Ya, es que va el botón cambiado del círculo con la X, entonces, en los menús. Sí, eso es otro... Vale. Bueno. A ver, mi banquillo. Estoy bien. El banquillo está bien. Perfecto. Me falta Chicharito. Un momento, ¿eh? Chicharito, ¿dónde está? No lo he visto. Está ahí, en tu alineación, ¿eh? No, aquí no aparece Chicharito. No, no está. ¡Oh! Nos lo han quitado. Nos lo han quitado del Madrid. Sí, porque ya no han ejercido... Uy, la leche. No sé cómo están los fichajes ahora mismo, si ya se ha pasado el periodo que estaba Chicharito. El caso es que no está. Hostia, pues no tenemos delantero, bueno, no pasa nada. Nada, nada, pues vamos al partido, ¿no? Sí, venga, ¿por qué no? Pues, nada, Ronaldo, delantero, centro, si tengo que sustituir a Benzema, lo meto en bandajes, ¿eh? Y ya está. Vale, pasamos esto, ¿no? A ver, a ver, ahí estamos. Vamos, ahí, el colisio blanco. Vale, yo de azul, tú de rojo, mejor dicho, tú de rojo, yo de azul. Vale, no voy a usar la presión del segundo jugador, no la vamos a usar, ¿vale? Porque yo no... Porque en mi mando está reto casi, entonces yo no la tengo, estoy apresionado, para todas. Vamos, vamos, ahí, para arriba, para arriba. Mientras que jugamos, pon en los comentarios quién creéis que va a ganar. ¿El primo o el otro? ¡Ah! Vamos, Cristiano, vamos, Cristiano. Ya vas a meter eso y es que me voy a por la paga del barco. Sí, bueno, ahora hay... ¡Uh! ¡Lag! ¡Uy! ¡Lag! No, a veces pasa cuando estoy grabando, luego no se aprecia tanto en el vídeo. Ah, ¿y dónde vas, chico? No estaba Bale, estaba esperando... Le ha faltado campo para correr. Entrará Bale por el otro lado y... Le ha faltado campo para correr. ¡Vamos, Bale, sube, tío! ¡Vale, vale, tranquilizamos un poquito el juego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha sido nada. ¿El árbitro no ha pitado? Pues no ha pitado. ¿Qué tupo? Es que nosotros ya no sabemos la técnica de los porteros. ¡Vamos, Ramos! ¡Uh! ¡Cabo en el albech! ¡Le daba igual su integridad física! ¡Le daba igual su integridad física! ¡Le daba igual que le rompieran los cojones que se iba a poner delante! ¡Bua, chico! ¡Venga! Sí, a ver, le ha hecho él solo, pero le ha hecho falta. Es como eso. Mira, un consejo es que cuando haya un córner, vosotros presionar la salida del portero. Pero cuando veáis que ya saca el jugador del otro equipo, el córner, lo dejáis. Que el portero del equipo va a salir si cree conveniente, ¿no? Sí, pero luego tenemos el problema de que como son tan mancos en el FIFA los porteros, a veces se hacen cantadas. Sí, antes lo hemos hecho y pues le he sacado yo y se mía con la pola arriba. ¡Vamos, vamos! Oye, ¿por qué soña siempre así? Y yo porque remato también, ¿verdad? ¡Vaya desastre de tiro! Bueno, 19 minutos, empate a cero todavía. Pero te estoy rondando el área, ¿eh? Bueno, a ver si llegamos a los 5.000 suscriptos. Cuando lleguemos, hace un especial enseñándosela. Bueno, bueno. ¿Qué le conozco yo? Nada, nada, nada. Mi cifra era a los 10.000, pero... ¡Ah! ¡Vaya! Bueno, señora, hombre, chaval. Es que tus suscriptores ya no van para más. Vamos, que para más va el gol. ¡Venga, muy bien! ¡Vamos, te entra, tira, haz algo! ¡Cachis, la que me falla contra el gol! No, de momento, 0-0. Sí, sí, pero te están lloviendo los balones. ¡Oh, pues igual que a ti! ¡Sí, a mí, a dónde, un fuera juego! ¡Vaya, que va! ¡Uy! ¡Hombre! Pero tú no nos has tirado toda la portería. Si te estoy ahí asediendo. Otro balón. ¡Vamos, Cristiano, vamos! ¡El bicho, el bicho! ¡Voy, va, chico! Muy buena. ¡Sí, muy buena, no lo voy a ir! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Madre mía, es el santo! ¡Hoy se pone el santo! Antes hemos echado otro partido y hemos estado echándolo con selecciones y me ha parado. ¡Vamos, vamos, vamos! No sé por qué ha salido el portero. ¡Vamos, vamos! ¡El gol de Bale, el gol de Bale! Antes me ha parado muchas me buenas y ha dicho él que no me voy a parar tantas como ha parado ahora Casillas. Que Casillas me iba a parar a él más que a mí. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver dónde va a ser jugador. Ahí tengo que parar mucho. ¡Buah, ese tío! Ahí va, pero... ¡Eso es falta! ¡Muy bien! ¡Falta de mi jugador a mi jugador! ¡Muy bien árbitro! A ver, vamos a ver. Me pongo mi palo. O sea, es guarro. ¿Cómo que no sea guarro? ¿Por qué? O sea, es guarro. Pero ¿por qué la tiras a la barrera, hombre? Si la cosa es pasarla por encima. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, vamos Pepe! Ahí está. Pepe que este año que viene no sabemos si jugará mucho de titular, pero... ¿Tú qué crees? Ha jugado muy buena temporada, de todas maneras. Sí, sí. Ahí va a ser Ronaldo. Ahí va a ser pasar Ronaldo. Es que en vez de Pepe, no es por ofender a los madridistas, porque yo soy del Madrid. Pero es que yo... Se nota, se nota. Estamos jugando con el Madrid. Vamos. ¡Ey, Ronaldo! Es que yo siempre le digo a Pepe y Pepuncio. Pepuncio. Es que hace grande... 35 minutos ya, ¿eh? Vas perdiendo, ¿eh? Algo tienes que hacer ahí para... Para ya ver, no la rejecola. Vamos a por ello. ¿Ataque? Un pincho. Un pincho. El bicho va a la parte. Benzema, tío. Corre un poco más. Vale, bien. Contra golpe, contra golpe. ¿Dónde vas tú? Vamos, vamos, vamos. Vaya pase más malo, tío. Benzema me está decepcionando. En este partido. No tenemos a Chicharito para cambiar de mercado. Pero a José, sí. A José, sí. Y meto a Ronaldo delante del centro. Y pones a José en una banda. Y te estoy ayudando. No sé por qué hago algo. Joder, pero si le he hincho antes de empezar el partido, hombre. Las pistas las he dado ya. Vamos a ver, Ronaldo. Ahí va, Ronaldo, bicho. Ahí, huy, ahí. ¡Eh, lo se ha lesionado! ¡No va! ¡Se ha lesionado Ronaldo! ¡No va! ¡No! Espera, espera. Todavía se puede recuperar. Hay veces que se recuperan los jugadores. ¡Toma! 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 Tranquilidad. ¡Toma! Tranquilidad, que con Ronaldo sin Ronaldo te gano igual. ¡Dios! Te gano igual, o sea, si te... ¡Sí, claro! Que sí, hombre, que sí. Meto a José, no pasa nada. Venga, dale tú. Sí, claro. Como que me vas a ganar. Hombre, hombre, de momento voy ganando. Vale, el saque neutral. ¿Por qué tal? ¿Tengo que devolver? ¿Quién tenía el balón? Yo... Y va tiempo en el contraataque. Esto lo hace como de cualquier manera. A ver, a ver, a ver el saque, a ver. Tú verás, eh. Nada, nada. Llevo medio hora. Llevo medio hora pasando y no pasa. Venga ahí. Joder, el macho vence más. Que puta manía, tío. Es muy manco. Depende. Depende de donde le pilles. Pero es que ahí, macho, se queda parado. Uy, uy, al palo. Creo que es el primer tiro que has hecho, eh. A ti te lleve Benzema. No, porque le ha fallado. No, pero te llevo un escondido. Que me has escapado ahí. Es que ha habido un momento que pensé que ibas a hacer el regate al revés. Vamos, Benzema, haz algo, macho. Si lo quiero mucho, lo tengo en mi equipo de club. Me lo compré. Aunque no sabes quién tengo yo. A ver, voy ganando yo. La posesión, tengo más posesión que tú de momento. Aunque no está muy... La posesión me importa. Hombre, ya lo sé que no importa. A mí me importa bastante. Lo que importa es que... Los goles. ...seas bueno. Y que te combines bien con tu jugador. Claro, pero si combino bien seguro que tengo buena posesión. Es que mi primo y yo, pues... Nos penetramos bien. Hemos hecho antes una jugada en temporadas. Uy, en temporadas. En una copa que había que ya se ha acabado, me parece. Benzema. A ver, Benzema. A ver qué hace Benzema del otro equipo. Creo que el Benzema bueno lo tienes tú. Y el Cristiano lesionado está en mi equipo. El tuyo está bien. Cuidado, cuidado ahora que me metes miedito aquí. Ahí, la despejamos. Fuera, fuera problema. Ahí va, chico. No te líes. Pues fuera juego, creo. En línea, que le tengo comprado. ¿Ahora dónde viene Benzema? ¿Ahora qué le iba a pasar el balón adelante? Es que de verdad, te digo yo que tengo el Benzema malo. No, no, he tocado balón, macho. Que sí, que Pepe va con todo, ya se sabe. Vamos, Gese, que le tengo el foot también. Ahí pura velocidad. Uy, hostia, aquí en esta... Uy, te has parado. ¿Qué querías? Que te iba a regatear algo. ¡No, vamos, Benzema, salgo, tío! Agárrale a Casillas o algo, por lo menos. Ahí va, chico. Chicos, ¿quién es el Isco? No, aquí en Cojoneses. Nada, de momento es solo un gol, macho. Pero te estoy amando un poco. Sí, hombre, sí. Vaya juego de pase. Vamos ahí. Uy, entraba muy bien Gese, pero... Qué jugadilla llevaba yo ahí. Cuidado que la va a... Es que te he visto, te he visto. Digo, por arriba. ¿Te has preparado a jugar, doni santo? ¡Uy, uy, uy, qué buena vamos a... ¡Ay, qué malo el pase! Tío, si le tenía ya... Tenía una jugada buena ahí. Bien, Ramos, vamos, no. ¡Poderé, hombre! No va a llegar, pues. ¡Despeje, despeje! Mayday, Mayday, tenemos un problema. ¡Tenemos un problema! ¡Benzema! Bien, perfecto. Vamos, vamos, ahora Gese. Gese, 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 Galopa. Gese, Galopa. A ver quién tiene un gol delantero, macho. Benzema, ¿dónde estás? ¡Haz algo, tío! Uy, casi te la metes, que solo ha sido el Corne. Johnny es como mi... Neymar. A ver, el Corne, que va bien. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena, Ramos! ¡Uy, pero te ha sido muy afuera, macho! ¡Uy, vamos, Aguero, esto! ¡Uy, uy, 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 va! ¡Qué buena, qué buena esta! ¡Vamos, Gese! ¡Perfecto, Gese! ¡Vamos, remata! ¡Me cago en la puta con los... Remates de miedo. Pero porque el remate no ha ido bien cruzado como yo lo he dirigido, macho. ¡Uy, sí, vamos! A ver ese centro, que va buena, que va buena, que va buena. ¡Benzema, salgo! ¡Perfecto! El Benzema malo ha despertado. El Benzema malo ha despertado. Sigue un poco malco, pero es que... ¡Un más colado de eso, tío! ¡Saque de banda al centro y anticipando! ¡Ahí va, qué voltiquilla, gado! ¡Madre! A ver, a ver dónde va la jugada... ¡Totcha! ¡Madre! ¡Me cago en diez! Ya, ya está. Benzema se ha transformado, verás. ¡Uy! No, pues va a ser que no, no. ¡Ha sido un aviso! Ahora, 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 ahora está aquí el... ¡Ahí va, pero, chico, pero pásale a Benzema! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oye, oye, pero bueno! ¡Esto qué es lo que es! Bueno, todavía hay tiempo de reacción... ¡Vamos, Pepe! ¡Ahí, salto poderoso, prodigioso! ¡Uy, esa sí entra! ¡Ahí va, Pepe! ¡Ahí va, Pepe! ¡Qué te pasa! ¡Fuera juego otra vez, macho! ¡Yo no sé qué te pasa con los outside! ¡Voy a hacer cambios! ¡Uy! ¡Uy! Mira, puedes hacer tú también. Delanteros ya no me quedan. Isco lo voy a sustituir por James, que está cansadillo. El pobrecito está cansado. ¿Qué más? Un poco más, los tengo bastante bien. Están bastante bien, ¿eh? Yo quitaría a Benzema. Sí, ¿a quién pongo un cachondo? Dos delanteros y pongo... ¡Ah, que no te has puesto a G6! ¡Claro, le tengo en banda! ¡Ah, ya! La estrella del equipo está KO. Yo es que a Cristiano le he puesto un punto y a Reseo no anda. ¡Claro, pero yo no tengo a Cristiano, cachondo! Si tuviera a Cristiano, a lo mejor lo hacía. Que me le has lesionado. Bueno, se ha lesionado solo. No, se ha lesionado... ¡Oh, qué parez! ¡Qué triangulación, qué perfección! ¿Para qué? ¿Para que luego Benzema... Pues no, porque Benzema se ha transformado, pero no, no, no. Ha sido... Un aviso. Ha sido una ráfaga que ha hecho ahí, un destello. De calidad, que... Que tiene calidad, pero vamos. Ha dicho yo, ya con el gol ya he hecho todo. ¡Oh, qué buena, Benz! Vamos, Gareth. A ver que viene por la otra banda, G6, viene por... ¡Uf! Yo te voy a echar la revancha. Sí, pero la revancha, pero esa ya... En privado, macho. Podríamos echar 80 revanchas de aquí. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! No llega, no llega, no llega. Vamos, buen robo, buen robo. Ahí va a ser... ¡Qué buena! Sí, 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 sí. Vamos para adentro. ¡Vamos, Bale por el otro lado, tío! ¡Vamos! ¡Alboa! Vale. He tenido un fallo muy gordo. He centrado con G6 y a Bale, al traerle hacia acá... Pues he rematado hacia este lado. ¿Hacia dónde? O sea, he rematado hacia donde estaba el portero, ¿ves? Ha sido mi fallo. Pero vamos, la jugada, macho, bastante buena. Y que acabe así, putada gorda. ¡Vamos, Carvajal, desde ahí! ¡Boh! Si va un poco bombeada, macho... Pillo ahí el truco del buf ese o lo que sea, macho. No sé, ¿cómo va? 85, minuto 85. ¡Hombre, todavía hay que poner un jugador! ¡Hombre! Hay posibilidades. Hay posibilidades, igual que tengo con el 89 y el 1 en el desconto. ¡Joder, qué partido, macho! Y la partida del Battlefield. ¡Qué te sabes que es tuyo! ¡Uy, qué buena! ¡Ay, igual! ¡Yo lo mejor cuando tenga unos 12 años me quedo un canal! ¡Ya se lo diré a mi primo! ¡Ya te proporcionaré, sí! ¡Aquí todos los que estáis! A ver, que tienes una persona aquí. ¡Vamos, Marcelo! ¡Buena, Marcelo! No, cada uno también. ¿Cómo que os desuscribáis? Sí, sí, os desuscribís de mi primo y... ¡Qué cachote, tío! Pues ahora te voy a meter un gol por... A ver, poned en los comentarios cuál os gusta más. ¿Play 3 o PC? Hombre, puesto sala de eso, Play 4 mejor. ¿Play? No, pero Play 3, que yo puedo jugar si queréis con todos los suscriptores míos. ¡Ahí va, otro mencionado! ¡Ahí va, róbala, por lo menos! ¡Joder! Cristiano, Cristiano el tuyo, el mío no está. ¡Ahí va, chico! Pero ¿dónde pasa el Benzema, tío? Final, 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 final... No te he hecho una deganza. Final, a ver, espera, estadística. A ver, 55% de posesión. He tirado nueve veces, pero has tirado ni... Has tirado tres veces, ¿eh? Yo he tirado 15 y te has tirado tres. Pero, a ver... Me ha ganado en precisión en pases. He estado manquísimo pasando. Y lesiones dos, macho. Pero esto, ¿qué cojones es el tío? Me he lesionado los... ¡Venga, res, metiamos! Anda, que... Te voy a meter otros dos, por lo menos. Pues ahora te voy a meter yo. Todos los que os suscribáis a mi canal, cuando yo tenga... Voy a poder jugar con vosotros, porque me decís por los comentarios cómo os llamáis y yo os agrego a la Play. Y si quieren... Ahora me pongo en modo duro. Y si quieren, les invito a estar. Claro que tengo. Modo duro, hardcore. Sí, yo me voy a poner en modo Juverman. Over Night Thousand. Vamos, Over Night Thousand. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, la jugada. Sí, señor. Qué jugón, qué jugón. Me he puesto en modo... Mira, minuto 3, 20. Minuto 3, 20. No te limpiés el culo antes de ganar. No, yo soy de tu padre. Pero, pero al final, mira, dice revancha. Y en los 3 minutos, joder. Muy bien, qué jugón. Ha sido jugón. Ha sido jugón. Sí, vamos. Ha sido jugón. A ver, pero sí. Madre mía, pase por aquí, pase por allá. Mira, tenéis que ver la repetición. Y aparte de ver la repetición, le dais para atrás al vídeo, si este es el favor. Y miréis a ver la jugadita que ha tenido ahí muchos pasecitos. Qué bueno, qué bueno. Like y comentario. Sí, lo bueno es que nos lo estamos pasando aquí un rato divertido. Lo importante es divertirse. Porque estamos aquí de cachondeo, básicamente. Y nos hemos tomado unos chupitos. Unos chupitos, dice. Los vasos de alcohol están en la mesa del salón. Pero como estamos aquí en otro lado, no nos llega, no nos llega. No he cubierto, joder. Ah, no. Pero si estaba, ¿has visto con cualquier cubierto? Lo has visto, lo podéis ver. Darle a retroceder y ya, y lo veis. Ahí va, a ver qué te pasa. Vamos, Benzema, que ahora tengo yo al bueno. Ahora tengo al bueno, eh. Ahí va, tengo al Modric malo. A ver, a ver, jugada, jugón, jugón, jugadita. Vamos, vamos. Vamos, seguimos. No ha pasado la interrupción. Oye, la pelota la tenía yo. Interruptus, ha sido un interruptus. ¿Cómo que la tenías tú? Toma, te la regalo. Ahí, vale, gracias. Ahí va, Benzema, que tengo al bueno. Vamos de primeras. Ahí va, de cabeza. Ahí va, de cabeza. Ha hecho un salto, el salto del águila, de la grulla. No, ha hecho un salto del tigre. No, la grulla no salta. Ha hecho el salto de... El salto del mandril, ha hecho ahí. Es que tenéis que echar para atrás. El salto de la grulla. No, que no salta. Madre mía. Bueno, que, oye, que en 11 minutos te he metido lo del partido anterior. Ahí va. Ahí va, falta. No, falta no. El árbitro va con pincha ahora. Sí, le hemos comprado como los de la FIFA. Como la FIFA que compraba los árbitros. Nada más que ahora nos... ¡Wow, Margera! Penalti por topetazo, chaval. Madre mía. Si es que... En serio. O sea, cuando estoy jugando solo, no pasan estas cosas. Y si pasan, no me río tanto. Es que... Me da como jugar en compañía, o sea... ¡Wow! Yo tengo al Marcelo malo en este caso. Ahí va Benzema. A ver cuál es el buen... ¡Oh, perfecto! ¡No! Marcelo, no sé yo, eh. Marcelo... Una de acá y otra de arena, eh. Una de mí y otra de... Vamos, vamos, vamos. Vamos, perfecto. Te has ido de Mar... Vamos, ese trallazo ahí de Ronaldo. ¿Y para dónde Casillas? Casillas... Vamos a ver... ¿Dónde está tu Casillas? A ver Ronaldo. ¡Oh, por...! ¡Uhh! Dios, el salto que he hecho... Claro, es que Ronaldo, tío... ¡Oh! 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 ¡Vamos, remátala! ¡Vamos, ven! ¡Ahí va, penalti! ¡Venga! ¡No, tío, tío! ¡A la afuera! ¡Ay, qué risa! ¡Y el tiro de... Y el tiro de Marcelo, ¿qué? Pero, pero, si ha sido penalti, claro. ¡Tírala afuera! Darle, darle pa' atrás, que veréis que ha sido penalti. ¡Tírala afuera! No, no, no te digo... Tú tírate donde quieras, yo lo voy a tirar adentro. Sí, es que el mío no se tira. ¿Cómo que no? Muevete, a ver, si se ve ahora, a ver, muévete. Igual que con eso, tú... Ya, pero... Tienes que mantener pulsado hasta el final, a donde quieras tirarte. Ya, pero el mío no se tira, mira. O sea, cuando yo tire... Ahora lo verás, mira, tírami este. Bueno, mueve los dos joystick, los dos. Lo ves, no se tira, y hecha así. ¡Chico! ¿Lo ves? Pues... no sé, macho, pero... Pero si con el mío que se está moviendo se tira. No, pero... ¿Cómo no se va a tirar? Pero lo he hecho otra vez... Nah, se ha quedado haciendo la estatua, Casillas. Que ya... Madre mía, Casillas. Mira, te voy a dejar que remates un poco ahí... Entonces, ¿qué llevo? Ya has gastado el remate extra. Sí, el remate extra. El remate, remate. El remate extra. A ver, Renato, yo voy a arreglar. Está bien, ya sí. Ahora sí, y falta. Y tarjeta, madre mía. Roja, porque ya tiene una. ¿Sí? No, Pepe no tiene. Están librados, están librados, están librados. A ver, balón de... Vamos ahí. Vamos ahí. Ahí va, que a ese no hay. Esto tira donde le da la gana. ¡Bua! ¡Madre mía! No es roja, yo creo, porque no ha parado el juego. Pero me va a sacar una amarilla con un naranja. Con un entero. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí está. ¡Ay, ay, ay! Pero, tío, Benzema, tío. No te desmarques de la jugada. ¡Ego! Uy, te has librado. Ahí va, que... Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero bueno. Este es que te dejó marcar por el penalti, que has dicho tú. Sí. Lo pasará muy bien. Oye, ha salido buena jugada ahí. Sí, claro. Me ha dejado marcar. Además, lo has cruzado perfecto. Sí, sí, bueno. Sigue por eso. Sí, claro. Como así hiciera. Podría haber disparado algo. Bueno, bueno. Ahora si quieres te deshacerlo y me lo metas con las jugadas. No, no hace falta. A ver, voy a intentar hacer poder individuar con Ronaldo. Uy, no, nada. No he dicho nada. ¡Uy, ahora sí! Vamos, Benzema, que tú eres el Benzema bueno. Uy, uy. Uy, cómo te lo has jugado. ¡Vamos, Ronaldo! Le he tirado al medio, ¿verdad? Sí, por parte. Es que no sabía dónde tirar. He tirado el primer palo, he cambiado de opinión, luego quería cruzarle. Al final me ha salido un churro al medio. Ahora, ahora, por ahí. Fuera, por ahí. No le da tiempo. Vamos a esperar cualquier cosa del bicho. El bicho, el bicho, el bicho. Muy bien, muy bien. A ver, pero sí. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, chicos. Me sale al paso para intentar robar. Menos mal, menos mal. ¿Lo estoy haciendo ahora un aliado? Te ha costado un fire ahora. A ver ese con... Bueno, hemos hecho la ida y la vuelta, o sea... Y en el mismo vídeo. Y en el mismo vídeo. ¡Ah, Turruraldo! Ahora sales el Oturruraldo. ¡Madre mía, chicos! ¡Hala, sustituyela! ¡Madre mía! O sea, esto es de chiste, ¿verdad? No, no, esto es de... ¡Hombre! Ah, claro, tienes tú. Estás con... Madre mía, ¿y aquí me vas a poner ahora en el pivote defensivo? ¿A James? Sí. Pero, chicos... ¡Madre mía! Agordale. A Pepe no le sustituyo, hombre. Luego le cambio después. ¡Hala, ahora me toca el pivote neutral a mí! ¡Ahí, ahora para... Sí, pero que me la cago yo. ¡Madre mía! A ver ese saque... ¿Dónde saco? ¡Ahí, ahí, ahí! Sondeando, sondeando. Muy buena la sacada de Casillas. Perfecto. ¡Vamos, vamos, Gareth Bale! ¡No cantes, no canturres! ¡Eh, es para... ¡Ahí va, pero bueno! ¿Pero qué haces? ¡Wow! ¡Vaya entrada, no he hecho! Ha sido legal, pero... ¡Alba! Es para desconcentrarte. ¿Cómo que para desconcentrarme? No hace falta. Ya me desconcentro yo solo. Vamos, estamos ya casi en el descanso, ¿eh? Sigue 3-1. No es mejor... A ver, ¿qué es mejor? ¿Jugar solo y no partirte el culo? ¿O jugar con alguien y partirte el culo? Supongo que es lo segundo. ¡Wow! Bueno, no me despistes. Tío, le estoy diciendo... No me despistes, es que me he puesto en modo hardcore y ahora ya me he ido del modo hardcore. Y yo un Pire. ¡Ah! ¡Qué buena la da para Cristiano! Bueno, Cristiano... ¡Benzema! Tenemos que marcar golito con Cristiano. ¡Uy, qué buena! ¡Ah! Entraba Bale, muy bien. Porque si no es el malo... ¡Connor, connor, con... ¡Connor! Tío, ¿te crees que por esa falta me quita el rompimiento en ti? Hombre, no sería exactamente eso. Hombre, a ver, a veces... ¡Oy, oy, oy, oy! La que ha sacado... ¡Otra vez! ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Iba, que iba a tirar con Marcelo, tío! ¡Tapa solo un minuto en el partido de antes! Un momento Marcelo... Mira, hacía un tiro... ¡Joder, hacía un 100%! No, bien, estoy... Estoy con la posición... ¡Precisión con los tiros! ¡188! ¡Precisión! ¡Ah! ¡Ah! Porque he tirado un 9 y ha atinado 8 de 9, que está bastante bien. El Real Madrid se adelantó en el primer tiempo... Pero, claro, ha tirado y ha metido gol. ¿Cuántos tiros había? Tres, he hecho. Tres, los tres han ido a puerta y de esos tres uno ha sido el gol. ¡Fuerza! Pues él ha parado una. El otro día metí una macho que fue un... La crucea más convence más. Pero justo... En la misma posición, pero en el lado derecho. Y tiré con la zurda. O sea, la cruce ahí... Salió un tiro muy bueno y la metí. No sé cómo la falló por tu lado. Aguárdate, no sea... Espera. Lo mismo estoy hablando de la final de la Champions que tengo yo en el... Modo carrera. O algo que fue online contra el Chelsea, no me acuerdo. Fue un gol bastante bonito. Ahí va, ahí va, ahí va. No, bueno, si estará... Supongo que el vídeo ya lo habrán visto los que hayan querido verlo. Y si no, pues... Pues si no, pues os habéis jodido con el spoiler que os he hecho. Tampoco es tanto spoiler. He dicho un gol de Benzema... A lo mejor el Chelsea me metió cuatro. No, bueno, cuatro no. Y aquí estamos, jugando el partido. ¡Oh, qué recorte de Kroos! Vamos, señor Kroos. Ah, he querido meter a Benzema, pero no. Muy bien, muy bien, casi. Marcelito, Marcelito, corres rápido. Tío, y me tapa el otro. ¡Uy, qué triangulaciones hay en el medio blanco! ¡Uy, qué salto pegado! ¡Ahí va, chico! ¿Por qué no se la echas a Modric? En vez de a... Se me vuelve loco el joystick. ¡Me cago en todo! Tío, si es que la estoy pasando, pero no parece. ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Sensacional. Otra. Otra con Benzema. ¡Vamos! Un poco forzada. ¡Uy, buh! ¡Uy, buh! ¡Uy, buh! ¡Pero, chicos! ¿Pero qué líos nos estamos haciendo? ¡Uy! A ver, a ver, a ver. ¡Vaya! Bueno, llegaba Marcelo, ¿eh? Está costando. Me está costando un poco, pero... Rápido, rápido, rápido. Tú tienes al Benzema malo. Yo tengo al Benzema malo. ¿Sí, no? Pues sí, porque ha metido el gol. Pero Ronaldo esta vez y tal es el matito. A ver, yo tenía antes el malo, pero me ha metido un gol el tío. Igual que a mí ahora. Mira, tú tienes el gol, tío. ¡Oye, qué faltita, papi! Falta, falta. ¡Uy, va! ¡Sergio Ravos tira bien las faltas. Cuando están cerquita del área así, tocaditas. Tío, mira, poned los dos nombres. Ya, porque uno es que soy otro es James. Pues no lo sé ahora, la verdad, cuál. ¡Eh, por la zurda ahí! ¡Hala! Ahora no vale, tío. ¡Ha tirado solo! Sí, cuando estás mucho tiempo, sí. Casi te viene bien. Sí, claro. En el rechace, en el rechace has tirado ahí. ¡Oh, Dios! ¡Hor! Me diría chiquito. ¡Vamos! ¡Pecador de la pratera! ¡Uf! Ahí ve, es que es un portento físico y veloz. Me la he jugado con Pepe, sí, señor. Sí, señor. Venga, va, un poquito de toque de fuego. Esos gritos. Nuevamente. Un poquito de fuego ahí, venga. Perfecto, perfecto. Vamos, Benzema. ¡Vamos, Benzema! ¡Es Benzema malo, tío! ¡Oh! ¡Vamos, Ronald! ¡No, no tires, no tires! ¡No puedo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No puedo! Madre mía, me pongo un tiro. ¡Ah! Me estoy metiendo las manos en la boca de pistola. Sí, sí, sí. Tío, pero qué remate más malo ha salido ahí. Ahí va, ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a meter una pistola hasta el... ¡Ahí va, ese recorte por detrás! ¡Vamos, Benzema! ¡Uy, sí, menudo recorte! ¡Te he esperado! ¡Me he perfilado, me he perfilado! ¡Vamos, cojones! ¡Se va a quedar esto así, macho! ¡No, me he puesto... un hardcore al principio y ya nada. ¡Ahí va esa entrada de Marcelo, perfecta! ¡Venga, tío, no pinta nada, tío! ¡Nada, nada! ¡Vamos, Marcelo! ¡Ahí está, vamos, Ronaldo! ¡Vamos, Ronaldo, que llegas! ¡No ha llegado! ¡A ver! ¡Onda, mira, me deja! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Pero si le he dado el pausa y se ha quitado yo solo! ¡Quiero hacer cambios, quiero hacer cambios! ¡Pero, tío! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué chiste! ¡Cuidado! ¡Vamos, Bale! ¡Venga, venga, venga! ¡Esta es muy buena! ¡Ahí está, perfecta! ¡Me ha salido perfectísima! ¡Uy! ¡He salido tanto! ¡Vale! Pepe se va a ir a la caseta que tiene una amarilla y no quiero arriesgar A ver, ¿qué hago yo? Pues voy a meter a Isco Voy a... ¡Venga, que pongo al pelo ahí en media punta! ¡Pongo donde quieras! Bueno, segundo delantero, más bien Es un media punta Es una cosa extraña Es una aberración No es media punta porque es como... Es delantero Es un segundo delantero ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena vamos! Ahora tiene que... ¡Joder, macho! Oye, es que no hay manera Cuando está el portero tan cerca ahí es que me las paran, macho ¡Huelen la puta! Y lanzando Bale Pero esto, ¿qué aberración es esta? ¡Ay, bo! Oye, qué bien tiros los ponen al primer palo, pero... ¡Qué lástima! El bolito de una salida ¡Uy, de pecho! ¿De dónde va el de pecho ahí? ¡Venga, sal! ¡Uy, ahora! He ido bien por el lado correcto ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí va, pecho! ¡Muy buena casilla! ¡Muy buena! Ahí, rehaciéndose Vale, vale, ya no... ¡Tío, me he confundido con el negro aquel! Nada, nada, no te lo devuelvo El que se fue a Sevilla ha perdido su silla Lo que se... Santa Rita, Rita Lo que se da no se quita ¡Joder! ¡Me cago en la leche, Bale, tío! Métela pa' dentro ¡Pa' dentro, tío! Hay un chico que... Pidió por YouTube que a ver si podía jugar con Vegetta Sí, claro Y Vegetta le dirá Mucha gente me dice lo mismo ¡Alba! ¡Menzema, tío! ¡Si es que tengo al malo! ¡Tírate al suelo o lo que sea! Le he dado el cuadrado pa' tirar Y se pone... Me gustaría jugar con Vegetta porque era el primer vídeo que grababa Y dice... ¡Me gustaría! Bueno, el primer vídeo y el primer y los siguientes Salen como el culo O sea, yo los escucho ahora mis vídeos y son... Vamos Entonces empezaba Me gustaría jugar con Willy Vegetta Alexi ¡Uh! 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 ¡Vamos, Ronaldo! ¡Está! ¡Vamos, Cristiano Ronaldo! ¡Este sí se tira al suelo, coño! Y me pongo yo Con dos cojones Sí Toda la gente se lo está pidiendo que quiere jugar con él y viene esto y dice Es que yo quiero que me dejes jugar ahora ¿No te digo? Bueno, bueno No hablemos de otros canales No lo puedo ¿A qué no sabes? ¿Cómo se llama? No sé, da igual, da igual Pues no lo sé Me da igual Te estoy ganando ¡Cristiano Ronaldo! Macho, antes Yo no sé qué pasaba en la megafonía antes en el Camp Nou en un partido contra el Balsa que dice Cristiano Ronaldo como si... No sé, digo Sí, tío A ver, sabe catalán pero no sabe español Es portugués Oye, que no... Y no lo digo por nada de los catalanes, ¿eh? No, no lo digo por gozo ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh! No digo por tener a nadie nunca un catalán a tu canal y te pone... Es muy tonto, tío ¡Vamos, tío! ¡Ah, me llega! Bueno, descuento y la gente se está alborotando por casa ¡Vamos! ¡Hay que defenderla! ¡Hay que defenderla! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! Bueno, lo vamos a tener que dejar rapidito en cuanto acabe En cuanto acabe Pero ya, pero ya Vamos finalizando partido Bueno, 4-1 al final, ¿eh? Casillas, 4-9 paradas El tuyo creo que ha parado 9 Final, final del partido Se acabó, chavales Climb up Y a ver, pues nada Ahí un poco ve las estadísticas del partido Y con esto nos despedimos Despídete, Rubén Adiós, chavales Hasta luego Espero que os haya gustado Un saludo, chavales Hasta luego Monocromo, diría yo